Vamos a calcular el límite contra el x tiende con medio de la raíz de cuadro de fruto de x más la parte de la de los x más 4 Para poder calcular este límite, primero tenemos que decir Lo que tenemos que demostrar es que el límite contra el x tiende a un medio por la izquierda de f de x sea igual al límite contra el x tiende a un medio por la derecha de f de x Cuando eso suceda y los límites laterales existen y sean iguales Entonces va a ser ese resultado el valor del límite de la función Vamos a calcular el límite cuando el x tiende a un medio por la izquierda de el valor al fruto de x más la parte entera de 3x más 4 Tenemos un dibujo aproximado de la parte entera de la función Un pequeño dibujo Si nosotros reemplazamos el valor de un medio de la función Esto me va a quedar el valor al fruto de un medio más la parte entera de 3x más 4 en raíz Si eso va a ser igual a el valor al fruto de un medio Es un medio Esto me está dando 3 medios Y si nosotros miramos el 3 medios Ahí está de igual a 3 medios Nosotros nos estamos acercando por la izquierda de un medio Por lo tanto nos tenemos que acercar por la izquierda de 3 medios Si nos acercamos por la izquierda de un medio El resultado de la parte entera tiene que acercarnos por la izquierda de 3 medios Por lo tanto si nos acercamos por la izquierda Mi imagen va a parar a 1 Si nos acercamos por la izquierda de 3 medios La imagen automáticamente va a parar a 1 Por lo tanto la parte entera de 3 medios es 1 Y después a esto le sumamos 4 Finalmente esto me está dando un medio más 5 Y un medio más 5 es la raíz de 11 partido por 2 Por lo tanto aquí tengo el límite cuando x tiende a un medio por la izquierda Es la raíz de 11 medios Ahora si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a un medio por la derecha De la función raíz de x más la parte entera de 3 medios más 4 en raíz Al reemplazar me va a quedar un medio en valor absoluto Me va a quedar 3 por un medio la parte entera Y me va a quedar 4 Ahora El valor absoluto de un medio es un medio Pero tengo la parte entera de nuevamente de 3 medios Que es ese valor Pero ahora como me estoy acercando ahora por un medio por la derecha Significa que yo me tengo que acercar al 3 medios Que es el resultado por la derecha Y si yo me acerco por la derecha Automáticamente mi imagen nuevamente va al 1 Por lo tanto significa que este resultado va a ser igual a 1 Y después lo sumo 4 Lo que significa que este límite también tiene como resultado raíz de 11 medios Que puedo concluir Como los límites laterales son iguales Significa que el límite cuando x tiende a un medio De la función principal que es esta Ese resultado es La raíz de 11 menos